Es la reina de la noche Que no entiende de completo y falsa Tras el brillo y la antecubal Hay un ser humano Semana 21 y obviamente esa fue la que más Hablaba de que era reina Para eso sirves Porque por talento te echaron Maricón Y ahorita te fuiste cagando Chucha de tu madre ¿Qué te pasó? Llegué al camarín y le dije Perrita, no podís ponerte ese corsé sin cintur Está en cuadra Está en cuadra, en el cuadra rellena entera La dulce de la Ferti está más rellena de vos Espero que la hagas mierda A una por una Espero que la hagas mierda No quiero a nadie que la encuentre de verdad Nada positivo Todos los negativos Antiguo la drag Maricón reculeado Estáis tan travesti Ahora se dieron vuelta los roles Ahora yo soy la drag y tú eres la mujer Yo todas las semanas trato de ver un poquito de mujer Maricón reculeado Compate producción Eso te falta Baila y estupendo Para la producción Perrita Recuerda que no más Porque está una mano de un hombre Sí, porque yo soy hombre Mira En el cuerpo se nota Antiguo ladra Trajiste casi al bafo ¿Quién te ganó? Una pobre y triste reculeada Una pobre y triste reculeada Isabela Marina y la conche Tu madre Como todie Maraca Re bien reculeada Yo dije me voy Hoy día Porque todas las culiadas Todas se topó Y ya me voy Me voy Y de repente dije ya Un tema de una vieja culiada Y de repente cacho Que toda la gente Empece a talarearme Y de repente dije ya Esta es la mierda De eso se trata el transformismo No solamente manos pa'ca Traer a todo el bafochi completo Que él le trajo la otra Y que hay más negra No jodí A la soa Isabel Yo nunca la di Como menos Antiguera preocupate Preocupate gordita Porque estás gorda Gorda como una vaca No eso no es una omeja Te parece que la que Hoy día Les voló la raja Toda Gana el rally No niña Ni en cuenta Por favor No mi amor Ni en cuenta Dos semanas más Para arriba la muñeca Yo hoy día Venía con una interpretación Por supuesto De Mónica Naranjo ¿Qué te parece Que tú tanta mierda La has tirado La Sofía de Blanco? No, no Yo mierda No lo he tirado Ella partió palabriándome Y yo solamente La respondió Como dame que soy Por supuesto ¿Cuándo las putas Han sido dame? El primer palabreo Fue tuyo Que vos dijiste Que te la comí Véamelo a Sofía Le hablaban ¿Cuántas veces Te comío Hueona Y que no era activo Yanin Este papasote Que ven acá Pase Sofía Venga Ay no No Acá Sofía ¿Cómo estás? Estupenda Como siempre Contenta ¿Le diste vuelta La pérdida de la ranja? No Y por eso Que hacía Dale Sofía Dale Dale Y la trataba de mujer Porque esta huele era así ¿Estás metiendo vos? ¡Mijín! ¿Para qué seguir hablando de mí? ¿Deberís cortar la huele acá? Mañana me voy a Argentina A comer un evento Buenísimo Y sigo trabajando Porque yo no quisiera Mendoza Por eso tú te ganaste mi puento ¿Hay que decir? A ver, a ver Por favor No, no, no ¡Ay! ¡Qué huele acá! ¡Qué huele acá! ¡Qué huele acá! Yo soy una persona Sumamente consecuencial ¡Qué huele! Sin favoritismo De nada Fa punto El diseñador De todo el espectáculo De la Vendina Jery Me llama por teléfono Y me dice Janine Yo quiero que vaya Sofía León Te lo voy a concluir No es tu culpa Lo pidieron desde Mendoza Que fuera ahí A Sofía Maribón Recurriado Me fui yo Yo pensé que te iba a ir A YouTube Para que me pagaran Todo lo que me debí Por eso Me da onda Você sentando Me dio onda Que vontade de te ter Garota Yo gosto de você Fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Nosotros tuvimos A una colombiana Que era chilena Ahora tenemos A Argentina Que era chilena La colombiana Como se llamaba? La Eugenia Hoy día De verdad La Eugenia Es un arrollao Guaso Igual que vos Tres plumas Ya Un trapito El bafochi completo Y así Te volaron la raja Antígora drag Porque la Antígora De todo el sueldo Que va llevando Se tiene que descontar No sé cuánta plata Para pagarle A los seis bailarines Entre putas Maracas Bailarines Colas de coa Trajo Pasaste por lo oscuro Weona Hoy día no tengo ni pluma Ni nada para decir Porque me volaron La raja a mí Mmm Mmm Sí El pasón Darian Cooper Darian Cooper Solo modernizate un poquito más Volviste pero como color antiguo ¿Por qué no entienden que yo soy mujer? ¡Aaaaaaah! 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 ¿Te fumas marihuana? Siempre, toda la vida ¿Toda la vida? Sí, desde que nací Del vientre de mi madre ¿Le gusta que a él le guste? Una consume su droga Y son mías 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 No me las consigo con nadie ¿Tu mamá era matiguanera? No, mi mamá era... Traficante ya No Dejé para nada ¡Ah, sí! Mi mamá no era traficante Mi mamá era bailarina de cabaret Toma Dame el nombre de ella Porque capaz que la conozca Toma Es un encanto mío la gata De verdad que te adoro gata Siempre le mando saludos No, la Dakota La Dakota ya Pero ¿Qué iba a decir? ¿Viste de verdad que se me fue la onda? Esta de verdad Creo que las hormonas La han hecho pesas Dakota Sampieri Oye Cuidado la gente que está abajo Porque ese sector se rodea tanto, mi amor La droga no mueve el mundo Y lamentablemente espero Que si traes tanta gente Para que te voten por ti Ojalá es que en un evento Tú y esa gente vayan Porque de seguro Al estará va a oír dos personas Nadie más Sigue extrayendo la delincuencia A la periferia, weón Hoy día, pela Eras como una canera cualquiera Eso no se hace, perrita Ponte una peluca Para que te veas decente Yo te encuentro bastante talentoso Pero creo que los talentos Tienen que ir con tacos Si ustedes miran el Reines de la Noche Desde siempre Yo vine con tacos chicos Taco alto El primer taco que hice el show De pin-up ¿Cómo vine? Taco alto Rojo Cuando vine a hacer el show De drag queen Con una malla negra entera Vine con tacos De 20 centímetros Plataforma Y espero gordita 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 Que entregue esa peluca De la morda carbina Es tan clara Que la próxima semana Viene una temática De humor Si me encanta Porque también es parte de mí Si? Si soy un chiste Me encanta el pelo rojo Raíz negra Y la raíz negra Tiene consecuencias Con la axila negra Mire No No ¿Sabes quién me dijo eso de la axila? ¿Quién te lo dijo? Mi amigo Nandorrin Me llamó para decir Esa axila Y la lapeta Nandorrin me la chupa Deba de verdad Todo el mundo le ha dicho No seas una amor Nada más que eso Quiero el personaje tuyo Eres la copia de la morda Mira Yo de verdad Te agradezco que tú Me hayas enseñado a maquillar Pero tú no puedes Callas No hay ganas Debo decirlo Ella fue a mi departamento Me enseñó a maquillar Por supuesto Pero yo te pagué perrita Recuerda que jamás Me hiciste algo gratis ¿Te pagó? Si 20 mil pesos No se cuento Ya Porque ella es copia de todos Hay que decirlo Dana Berry Vestuarios prestados Y el show perrita ¿Tú crees que como ves la peluca Va a ser Extravagante? No mi amor Eso No es nada Ojalá algún día Que veas hacer un show tuyo De Débora No de copia Porque la cara Cambia todos los viernes Solo quiero que Karen La más talentosa No es la que traiga más gente Van quedando solamente Tres espíritus talentosos La gente ya sabe cuáles Y las demás Solo aquí en tres Por primera vez te veo Con las tetas arrugas Arrugadísimas Nalgas Con olor a caca No pero si Hoy era un personaje de Almodóvar De la película Kika Andrea Caracortava Muestre A la original De la película De la Almodóvar Porque creo que Si te ves la Almodóvar Te da un charla De la película Crystal Diamond Crystal Diamond La puedo de verdad Descubrar Ella Hace lo que hace Pero con la actitud De verdad Que en mi fondo De mi corazón Para mí Ella o la Sofía Son las ganadoras Como interpretaste bien Guachita Porque el hombre Tenía 30 centímetros De pico Y te culió Y aquí traigo la prueba Y aquí está Pues mira No, 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 no Mira 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 como la dejó El hombre Esto es gonorrea Señores Esto es gonorrea Mira Bésame De verdad Pero dentro Esto No las quiero ver Nunca más acá ¿Te gustó ganar Weona? ¡Sai! Es la reina De la noche Que no entiende De complejo Y falsed Tras el brillo Y la antecubal Hay un ser humano Grande